Buenas tardes, mujeres. Nos llena de gusto estar en este espacio tantas mujeres del Distrito 22. Por primera vez en la historia de la costa, nace la Coordinadora de Mujeres. Esta Coordinadora nace el 22 de este año, con el objetivo de promover a la mujer en la política. Decirle a todas las mujeres que podemos y somos capaces de participar en la política. Tenemos derecho a votar y a ser votadas. Con ese objetivo nace la Coordinadora de Mujeres. Tanto el éxito y la aceptación que ha tenido enero a la fecha, que hemos ido cambiando y hemos ido elaborando un plan de trabajo que vaya un poquito más allá que los derechos políticos de las mujeres. Desde enero a la fecha, hemos estado recorriendo con nuestras compañeras de la Coordinadora algunas de sus comunidades. Y lo vamos a seguir haciendo con la intención, con el objetivo de decirles a todas las mujeres de la costa, que hoy hay una organización que las responde a todas ustedes. Es decir, que esa organización orgullosamente pertenece al Partido de la Revolución Democrática. Es claro y es correcto decir y es válido que somos una organización de izquierda que pertenece a la UCD y al Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, estamos para respaldar los derechos de todas las mujeres sin distinto alguno. Agradezco el nombre de todas mis compañeras que integramos la coordinadora y de nuestro partido y de la UCD que estén ustedes aquí presentes. Históricamente hoy se concentran aquí en Pinotepa Nacional de manera representativa más de 20 comunidades del Distrito 22. Y eso es digno de reconocer ustedes. Un aplauso y un verdadero reconocimiento para todos ustedes que hoy se dirán que la tabla de estar en este espacio. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, decidimos todas en conjunto marchar y decirle a la cabecera del Distrito 22 que estamos aquí, que existe ya una coordinadora de mujeres para respaldar a todas ustedes. Bienvenidas y muchas gracias. 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 Gracias.